Gracias. Y ya estamos listos para nuestro próximo juego, El Cajatrón. Gracias a nuestra buena gente de Santa Juanita Daimos. Plan de Leaway, financiamiento disponible, 30% de descuento en toda la línea de diamantes, sortijas de matrimonio. Abrimos domingos de 11 a 5 y abrimos los 7 días. Baterías para relojes, perfumería, reparamos prendas, búscanos en Instagram y en Facebook, Santa Juanita Daimos. Aceptamos trading, relojes Rolex, diamantes, trading en oro, Santa Juanita Daimos de mi amigo Ricardo. Saludos Ricardo, gracias por estar con nosotros y por oficial Puerto Rico, Ghana. Bueno, El Cajatrón. Estamos listos. Ya tengo la participante. Hay 600 dólares en la caja fuerte en El Cajatrón. Y mi amiga grandota. ¿Cuál es su nombre? Glenys. Glenys. ¿Y usted viene de qué pueblo? De Vega Alta. De Vega Alta. ¿Y ya se sabe la combinación de la caja? Sí. ¿Cuál es la combinación? 32, 31, 7. ¿Estás segura que ese no es el ATH móvil tuyo o no? No. Esa es la de la caja de aquí, ¿verdad, ma? Sí. Ok, está bien. Mira, mi amor, tú vas a tener 15 segundos. Como tú eres así chiquita, rapidita, vas a ir, vayas a mandar. Usted va a llegar a la caja fuerte. Y vas a tocar. Y vas a apretar los números que esa combinación que tú te sabes y abre la caja fuerte. Si tú logras abrir la caja fuerte, te vas a llevar 600 dólares. ¿Estás lista? Ok. Te viramos, mi amiga. Yo voy a estar por acá. Glenis. Glenis. Usted arranca en favor y para abajo. Yo te voy a ayudar. ¿Está bien? Ok. Tengo los 15 segundos. Van a aparecer acá en las pantallas de... Muy bien. Cuando presionemos. ¿Estás lista, Glenis? Ok. Glenis. Cuando yo te diga la cuenta de tres, 600 dólares en efectivo. Marca. Abre la caja fuerte. Y te lleva los 600 dólares, Glenis. ¿Estás lista? En tres. Señoras y señores, 600 dólares. Santa Juanita Diamonds. 600 dólares en juego. Son súper buenos. Estamos listos. En tres, dos, uno. ¡Nos fuimos, Glenis! ¡Nos fuimos, Glenis! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos, Glenis! ¡Nos fuimos, Glenis! ¡Nos fuimos, Glenis! ¡Ahí mismo, Glenis! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo, Glenis! ¡Abre, Glenis! ¡Abre! 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 ¡Se lo llevó! 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 ¡Glenis! 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 ¡Te llevaste 600 dólares! No lo pueden creer Gracias Santa Juanita ¿Estás feliz? Sí ¿Qué vas a hacer con esos chavitos? Para el campamento ¿Para el campamento de ustedes? Sí ¿Estás contenta? Sí ¿Tú viniste decidida a hacerlo? Sí ¿Y ganaste? Sí ¿Se puede? Sí ¡El aplauso para mi amiga! ¡Felicidades mi amor! ¡Wow! ¡Se acaban de llevar el dinero! ¡600 dólares mi amor! ¡Wow! ¡Felicidades mi amor! ¡Qué bueno! Estoy bien contento que te lo hayas llevado Bien contento ¿Está bien? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Tú estás como para más? Vengo ya mismo con... ¡Hoy no vuelve! Me imagino que tienes que invitar a comer a todos esos nenes hoy A comerlo a algún lado Gracias mi amor Un besito aquí ¡Eso es! ¡Y dímelo Tatín! ¿Qué pasa Tatín? ¡Tatín! La chica sacaba yo a 600 dólares ¡600 dólares! ¡Qué barbaridad! Y me apretaba con un dedito ahí ¿Tú sabes? Increíble Tú sabes Tatín Que cuando comenzamos este programa Ajá De todas las cosas Lo más importante de este programa era primero Que era un programa para las familias Un programa sin vulgaridad Sin doble sentido Sin tener que llegar a un doble sentido Para que fuera entretenido Ajá Y lo más bonito de todo es Que todo este dinero que nosotros regalamos Es para el pueblo de Puerto Rico Y en buen momento Y en buen momento Bueno, rapidito, rapidito Mira Tengo un nene por aquí Que cumpleaños El nene ¿Qué nene cumpleaños? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? ¡Fuera! 50 ¿Cómo se llama el nene? Y vuelta Y vuelta Y entonces Clarita Que tiene cáncer en el hígado Y en el páncreas La fuimos a visitar Clara está saludada Dios te bendiga nena Y nada 787-313-1714 El mejor Tatín ¡Fuerte el aplauso! Y ahora Comenzamos Con uno nuevo Sabelotado Dímelo J.D. Herrera Por el Mazda 13 Dan 2019 Con 186 caballos de fuerza Sistema de información Entretenimiento Mazda Connect Y mucho más Gracias a Bella Group 55 años Moviendo a Puerto Rico Jaime, buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo? Río Piedras Río Piedras Y por aquí tengo Orlando Buenas noches ¿De qué pueblo? De Guanadías Guanadías Ya me invito a hablar con ustedes Pero vamos a comenzar Rápido con las preguntas Directo ¿Estamos listos? Estos son los nuevos Sabelotodos Y esta se... Vente por aquí mi amigo Que vamos a comenzar Jaime Pueden poner la mano aquí Acá Después que no estén El botón La pueden poner Donde ustedes Esas son las reglas Nuevo Sabelotodos Uno de ellos Uno de ellos pasa a la gran final Este viernes Uno se elimina Comenzamos Primera pregunta ¿Qué hecho histórico Es también conocido mundialmente Como Shoah? A El holocausto B Orlando Ah El holocausto Y eso es correcto Primer punto para Orlando El holocausto Próxima pregunta ¿Qué vitamina está directamente asociada a los frutos cítricos? A Orlando Vitamina C Y eso es correcto Vitamina C Próxima pregunta Jaime Tú puedes ponchar cuando tú quieras Así son las reglas Aunque yo haya empezado Y no haya terminado Tú puedes ponchar Y Y contesta Ok Ya mismo Ok Próxima ¿Cuál es el nombre Que los británicos Le asignaron a Puerto Argentino En las Islas Malvinas A Puerto Stanley B Orlando Ah Puerto de Stardy Eso es correcto Punto para Orlando ¿Cuántos grados tiene un ángulo recto? A 90 B 180 Orlando A 90 grados Y eso es correcto Próxima pregunta ¿Cómo se llama el médico Que trata la piel? A Jaime Dermatólogo Eso es correcto Punto para Jaime 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 estaba loco Por apretar el botón Próxima pregunta Muchacho Bienvenidos a Puerto Rico Gana Nos vemos el miércoles Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Fíjanos en las redes sociales Como Puerto Rico Y si quieren venir a participar Envía la palabra público Al 787 235 6749 Ya regresamos Llegó a Caguas La casa del aguacate relleno Guasabara Cuisine Con la mejor comida Eseñor El 136 Y